Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Yo soy cabeza inopona y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo tu heredera juntamente con Él y me ha dado el poder para retar y desatar. Y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío.